A partir de las 3 de la mañana tuvimos ya activaciones en cuanto a protocolos y visibles, que en principio superó los 50 milímetros en cuanto a medición que tenemos en Caudal. Eso murió una alerta en cuanto a la observación de los otros ríos. Tuvimos un incremento de Caudal en cuanto al río Grande y al río Chisla. Pero esta situación, que estimábamos en 97 milímetros ya esta mañana que íbamos a tener en cuanto a precipitaciones, ha avanzado al nivel de que hemos tenido un desborde del Chisla en la zona de la Guayacán, que corresponde al barrio Chisla. Y a raíz de esa circunstancia, a partir de las 4 días aproximadamente, iniciamos una evacuación en el lugar. Sí, al momento tenemos 25 personas, entre mujeres, niños y varones. El lugar donde ellos estaban, se encontraban habitando, en sí es un lugar precario, muy precario. Y esto afectó considerablemente, hoy por hoy, a lo que es la habitabilidad en ese sector. Igualmente ya es una zona recurrente en este tipo de circunstancias, así que ya el equipo de emergencia municipal hará las correspondientes infecciones por parte de su equipo técnico. Y de allí en más seguiremos con los trabajos de evaluación para poder reintegrarlos a sus lugares. Pero tenemos una crecida considerable en Río Grande, así que en lo inmediato, pronto inmediato, creería que no.